Desde niño todo conspiraría para terminar cristalizándose en lo que hasta el último día de su carrera fue, un guerrero. Osvaldo Sánchez es el ejemplo de todos aquellos que salieron de lugares en los que la palabra grandeza no existía, en los que soñar era motivo de burla y en el que las proezas eran solo un cuento mal contado. Comenzó su carrera en Atlas de la mano de un loco que se atrevió a confiar en él. Sus actuaciones pronto vieron aviso del gran portero que el fútbol mexicano iba a tener. Después de dos temporadas, el América comenzó a tocar a su puerta, y Osvaldo no iba a desaprovechar la oportunidad mudándose a la Ciudad de México tras quedar libre a la temporada siguiente. En Cuapa fue donde Osvaldo se forjó, creció y evolucionó. Un equipo lleno de figuras en el que el Tapatío se ganó un lugar para disputar el Mundial de Francia 98. A pesar de verlo desde el banquillo, Osvaldo fue paciente hasta el día en que nadie le iba a quitar la oportunidad de jugar su primer Mundial como titular en 2006, en el que fue un año muy especial para él. Llegaba el año 2000 y en medio de la incredulidad de una transferencia extraña, Osvaldo Sánchez pasó de ser jugador de la América a ser jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que por cierto, siempre fue el club de sus amores. Y de repente estábamos en el noticiero de la noche, noticia bomba, la transferencia del día, Osvaldo Sánchez pasa de la América a las Chivas. En las Chivas, Osvaldo se convirtió en un ídolo, era más que un simple portero, era el estandarte del equipo, era el gran San Osvaldo. Mientras tanto en selección, al fin logró ser titular, y a pesar de la muerte de su padre a días de comenzar el Mundial, él estaba decidido a cumplir las palabras que le había dicho, de no permitir que nada le quitara aquello por lo que había trabajado y soñado durante tanto tiempo. Así fue como Osvaldo se puso los guantes y en lo que parecía ser nuestro Mundial, un gol de Maxi Rodríguez en el último minuto terminaría con esta gran historia. Osvaldo en aquel año atravesó por el dolor y la gloria, un año intenso e inolvidable que culminaría con su primer título. Fue un día soñado para todo el chiverío, brotaba alegría de todas partes, pero había algo imposible de ignorar, la marcha del gran Osvaldo Sánchez. Al terminar ese torneo, el arquero asumió el mayor reto de su carrera, ir al último lugar de la tabla para evitar el descenso con Santos Laguna. El Ate Santos me gustó la propuesta de la directiva, el aspecto de querer sacar el equipo adelante, de tener una problemática y afrontarlo de una manera frontal y ir a sacarlo, y me gusta ese nuevo reto en mi vida y en mi carrera. Ahí, el capitán no solo salvó al equipo, sino que los llevó a ganar dos campeonatos de liga y uno de copa para consagrarse en lo más alto del fútbol mexicano. En diciembre de 2014, Osvaldo Sánchez anunció su retiro y desde entonces ha sido un gran analista en TUDN con su gran personalidad y su amplio conocimiento del fútbol. ¿Cuántos no crecimos viendo Osvaldo volar en el arco y siendo el capitán que todos soñamos ser? Un jugador que trascendió su profesión y nos mostró que no importa de dónde vengas, ni qué apellido tengas, con fe, trabajo y esfuerzo, todo puede suceder alguna vez.